Es una secuencia de movimientos, es un saludo al sol, es un saludo al sol sencillo. Inhalando levantas los brazos, exhalando la cadera hacia atrás, ligeramente las manos hasta el piso, a los costados de tus pies, jala el ombligo hacia adentro, inhalando levantas el torso, media pinza, al exhalar das dos pasos grandes hacia atrás, levantando la cadera, perro cabeza abajo y te empujas, te empujas con tus manos, pegando, acercando la barbilla hacia el pecho, cambias el peso hacia adelante y haces una tabla, aprieta tu abdomen, trata de no colgar la cadera, trata de no mantener la cadera hacia atrás, intenta apretar tu cuerpo, echar los talones hacia atrás, no cuelgues tu cabeza, jala el abdomen hacia adentro, cierra las costillas, baja tus rodillas al piso, echa los codos hacia atrás, acercando despacio el pecho al piso, los codos no bajan, deslizas tu pecho hacia adelante, tus hombros hacia abajo y hacia atrás, relaja la cadera, relaja las piernas, colocas los dedos de los pies y levantas tu cadera y te empujas, perro cabeza abajo, y aquí permanecemos, permanecer en la postura no solamente implica un trabajo físico, te vas encontrando contigo, te vas sintiendo, vas experimentando las sensaciones de tu cuerpo, jala el ombligo hacia adentro suavemente, aprieta el abdomen, las manos se empujan, abre mucho los dedos de tus manos, conviertes en raíces los dedos de tus manos y te arraigas al piso, la palabra yoga significa unión, es una unión en armonía entre el cuerpo y la mente, despertando hacia el ser espiritual que somos, caminas hacia tus manos, varios pasos, al llegar juntas los dedos de los pies, inhalando levantas el torso, media pinza, intentas recargar hacia los dedos de tus pies, no cargues todo el peso son tus talones, si echas el peso hacia los talones, la cadera se recarga hacia atrás y tiendes a crear una extensión demasiado intensa hacia las piernas, recárgate hacia los dedos de los pies, cárgate con tus manos, siente como al cargarte en tus manos y en los dedos de los pies, vas quitando la tensión en las piernas, al quitar la tensión en las piernas, tu cuerpo puede bajar, sueltas, uttanasana, jala la frente hacia las piernas, acerca la barbilla hacia el pecho, inhalando incorporas, levantas los brazos, juntas tus palmas mirando hacia las manos, exhalando bajas las manos hacia el pecho, cierra los ojos un momento, te encuentras contigo de nuevo, detienes tu mente, igual que cuando comenzamos la clase, detén tu mente, inhalando levantas los brazos, exhalando abres los brazos, bajas desde la cadera, las manos hasta el piso, al llegar levantas el torso, media pinza, al exhalar das dos pasos grandes y haces una tabla y aprietas el cuerpo, baja tus rodillas al piso, doblas los codos, el pecho se acerca al piso, deslizas el pecho hacia adelante y bajas la pelvis, los hombros hacia abajo y hacia atrás, hombros se alejan de las orejas, relaja la cadera, colocas los dedos de los pies, levantas tu cadera y te empujas hacia atrás, pequeñas flexiones en tus rodillas, pequeñas flexiones en tus codos, pega suavemente la barbilla al pecho, empuja suavemente hacia atrás sintiendo como se estira la espalda, aprieta el abdomen, jala el ombligo hacia adentro, sentir como puedes controlar la musculatura de tu cuerpo, siente las piernas, aprieta ligeramente los muslos, para proteger tus rodillas la musculatura es excelente, para proteger las articulaciones apretar los musculos se vuelve muy eficiente, empuja con tus manos, no te tenses, no luches, siente, no hay espejos que te estén enseñando la postura, tus ojos están cerrados, lo único que puedes hacer es percibir, abre la mente y experimenta, caminas varios pasos, al llegar juntas los dedos de los pies, levantas el torso, arda uttanasana, exhalando bajas, acercas la frente hacia las piernas, intenta estirar tus piernas, jala el ombligo hacia adentro, inhalando incorporas, levantas los brazos, exhalando bajas las manos al pecho, todo el cuerpo está despertando, levantas los brazos, al exhalar bajas desde la cadera, las manos hasta el piso, la frente hacia las piernas, inhalando levantas el torso, media pinza, exhalando, dos pasos grandes, aprietas tu abdomen, tus rodillas al piso, doblas los codos, el pecho al piso, deslizas el pecho hacia adelante, tus hombros hacia abajo y hacia atrás, siente como la pelvis quiere quedarse en el piso, colocas los dedos de los pies, levantas la cadera, alargas tu columna, empujándote suavemente y aquí permanecemos, volvemos a serenar la mente, no la dejamos escapar, incluso si los ejercicios se vuelven intensos, la mente trata de mantenerse serena, las emociones no nos van a rebasar, pueden surgir muchas emociones, pero no las vamos a dejar que tomen el control. Elévate en puntas, dobla ligeramente las rodillas, recárgate hacia atrás, acercas los muslos al abdomen, tu pie derecho al frente, entre tus manos, tu pie izquierdo al frente, juntas los dedos de los pies, levantas el torso, exhalando bajas, acercándote hacia tus piernas, inhalando lo incorporas, levantas los brazos, juntas tus palmas, exhalando bajas las manos al pecho, serena tu mente, respira despacio, levantas los brazos y exhalando como si te fueras a sentar, echas la cadera hacia atrás, apretamos el abdomen, puedes separar tus brazos al ancho de tus hombros, jala el ombligo hacia adentro, bajas tus manos y estiras tus piernas, la frente hacia ellas, inhalando levantas el torso, media pinza, al exhalar das dos pasos grandes hacia atrás y haces una tabla, esta vez vamos a tratar de bajar solo con los brazos, echas tus codos hacia atrás, si solo bajas un par de centímetros o un centímetro, mantente, apretando el cuerpo e intentas ir otro centímetro y si sientes que hasta ahí llegas, hasta ahí llegas, pero no cuelgues la cadera, trata de no bajar la cadera, trata de bajar solo con tus brazos, Chaturanga Dandasana, colocas tus empeines y te levantas, empuja el piso con las manos, levantas la cadera, activando tus pies, tu talón izquierdo lo giras hacia adentro, tu talón izquierdo va a girar hacia el pie derecho, el talón se va a quedar hacia atrás, los dedos del tío van a quedar hacia adelante, tráete tu pie derecho al frente, entre tus manos, tu cadera baja, levantas el torso y los brazos, primera postura del guerrero, tira Fadrasana 1, apretamos el abdomen, bajas las manos al piso, tu pie derecho atrás, Chaturanga, acuérdate en el Chaturanga Dandasana, intentas bajar con el cuerpo apretado y si solo bajas un centímetro es excelente, y si ya bajaste un centímetro intentas bajar otro, tratas de llegar al punto en que quedes a la altura de tus codos, colocas tus empeines y te levantas y empujas, mira al cielo, levantas tu cadera, activas tus pies, empújate hacia atrás, tu talón derecho se va a ir hacia adentro, los dedos del pie quedan hacia adelante, tu pie está haciendo un ángulo, tu pie izquierdo al frente, levantas el torso y los brazos, intenta mantener la pierna derecha estirada y siente como recargas el peso hacia la parte externa de tu pie, bajas tus manos, tu pie izquierdo atrás, Chaturanga, Chaturanga Dandasana, Urva Mukha Svanasana, perro cabeza arriba, levantas la cadera activando tus pies, perro cabeza abajo, y aquí permanecemos, respirando, esta es nuestra postura de descanso, jala el ombligo hacia adentro, alarga la espalda, siente, que te tiene practicando yoga, que te motivó a practicar yoga, buscas salud, buscas fuerza, buscas elasticidad, buscas serenarte, buscas escaparte al estrés, todo lo vas a conseguir, tenlo presente, cuando sientas que el cuerpo empieza a cansarse, ten presente que te trajo a practicar yoga, elévate en puntas, dobla ligeramente tus rodillas, tu pie derecho al frente, tu pie izquierdo al frente, juntas los dedos de los pies, levantas el torso, exhalando bajas, frente hacia las piernas, bajas tu cadera y levantas el torso y los brazos, se llama Utkatasana, postura de la silla, jala el ombligo hacia adentro, inhalando estiras, exhalando bajas las manos al pecho y serenas la mente, no hay prisa, no hay urgencia, estás tú con tu respiración, levantas los brazos, manos separadas al ancho de los hombros, echas la cadera hacia atrás, como si te fueras a sentar, bajas tus manos y estiras tus piernas, frente hacia ellas, levantas el torso, media pinza, dos pasos grandes, haces una tabla, echas los codos hacia atrás, bajas a un bastón, chaturanga dandasana, te deslizas y levantas, mirando hacia el cielo, levantas tu cadera, activas tus pies, te empujas hacia atrás, pegas la barbilla al pecho, jala el ombligo hacia adentro, alargas tu columna, talón izquierdo hacia adentro, pie derecho al frente, levantas el torso en los brazos, aprieta la cadera ligeramente para cuadrarla, rota tu cadera sintiendo como la pelvis hace una rotación, eso te permite mantener el cuerpo hervido, estira la pierna izquierda y trata de recargar el peso hacia la parte externa de tu pie, que tu planta no se vaya hacia adentro, que sientas como activas el arco, bajas tus manos, pie derecho atrás, chaturanga, chaturanga dandasana, aprieta el cuerpo, aprieta el abdomen, te deslizas y levantas, mirando al cielo, empuja el piso, levantas la cadera, las posturas son muy dinámicas, el talón derecho hacia adentro, tu pie izquierdo al frente, levantas el torso y los brazos, estira la pierna derecha, aprieta el abdomen, jala el ombligo hacia adentro, tu rodilla está sobre tu talón, bajas tus manos al piso, llevas tu pie izquierdo atrás, chaturanga, chaturanga dandasana, urdvamukhasvanasana, adhanukhasvanasana, permaneces en la postura, respirando despacio, alargar, sentir, ninguna prisa, ninguna urgencia, al contrario, es paciencia lo que te vas encontrando y cuando te encuentras con la paciencia comienzas a avanzar muy seguro, de forma muy segura, elévate en puntas, dobla un poco tus piernas, empújate hacia atrás, tu pie izquierdo al frente, tu pie derecho al frente, levantas el torso, exhalando bajas, frente hacia las piernas, todas tus piernas, bajas la cadera, levantas el torso, utkatasana, intenta no encolvarte, intenta alargarte, estiras, palmas juntas, las manos hacia el pecho, samastiti, respiras.